arrancamos con la muy buena victoria del equipo de Pedro Troglio gimnasia con dos tantos del uruguayo Santiago Silva dos verdaderas perlas, el primero gran definición para superar el equipo de Falcioni en la otra fue una jugada colectiva interesante en esta una definición que a veces va al arco y otras veces va a la tribuna por suerte se infló la red como la panza de Silva Rubén Ramírez es el encargado de conseguir el descuento para el equipo de Falcioni que perdió como local para la gimnasia se prepara para enfrentar por la copa al Deportivo Pasto ganó News después de 14 partidos el tanto de Nicolás Epoli para el equipo que ahora dirige el Pomelo Marini claro la crisis para Racing al igual que el problema que tiene Independiente que comenzaba ganando con una gran contra y la definición de Juan Eluchanz pero en el complemento llegaron los goles de Banff y el equipo de Patricio Hernández el centro del Pepe Chatruc que era muy insultado y el cabezazo de Javier Villarreal cuatro tantos hasta aquí lleva el taladro en el torneo los cuatro han sido de cabeza el último ha sido este otra vez el centro de Chatruc y el que aparece solo que mal marca Independiente es Roberto Salvatierra para el primer triunfo en el certamen el que ganó en Córdoba por primera vez frente a Belgrano en los torneos cortos ha sido estudiante el campeón el primero de Pablo Piatti en el minuto 37 para el festejo de un Cholo Simeone que estaba mojado pero bien cubierto por ese piloto Matías Ollola consiguió el primer tanto del Pirata en el certamen el equipo de Primo pero se terminaba el juego y va a aparecer el gran goleador José Luis Calderón ahí está preciosa definición ha sido una jornada con goles más que interesantes este que le dio el triunfo a Estudiantes Lanús le ganó a Central por 3 a 2 Walter Riboneto de penal el primero para el equipo de Ramón Cabrero después iba a llegar este golazo de Ángel Di María cuando se terminaba el primer tiempo para los de Pipo Gorocito dos minutos después Emilio Zelaya y aquí se da el festejo de Gorocito un tanto equivocado digo, si hay que convertir la violencia hay que hacerlo entre todos en el cierre del partido Agustín Pelletieri el goleador de Granate el jugador de la selección argentina tiene 3 tantos y después otro lindo gol el de Cristian Fabián y la combinación la vuelve a frenar el delantero para darle los 3 puntos al equipo de Ramón Cabrero que no ganaba en esa cancha por torneos locales desde el 94 Quilmes y la esperanza a través de Diego Torres para vencer a Nueva Chicago el equipo de Mataderos que ya tiene nuevo entrenador Carlos Ramasio tiene el norte del país Godoy Cruz se ponía en ventaja el colombiano Martín Arzuaga tercer tanto para él en el certamen sufría la expulsión de Enzo Pérez el equipo del Chocho Ligop y después Darío Bandín y Marcelo Quinteros de penal le daban la victoria al conjunto de Mario Gómez que sigue sumando unidades sobre todo como local donde está realizando una gran temporada nos vamos a la boca la gran nota de la jornada la victoria de San Lorenzo el único grande que consiguió un triunfo el primero de Sequiel Lavessi el primero también para el delantero en ese estadio después se fue lesionado en el complemento gran tarea del ciclón Gastón Fernández un ex River para marcar el segundo floja también la tarea de la defensa del Ceneise cuatro minutos después excelente jugada del Burrito Rivero el que define es Andrés Silvera pudo marcar muchos más goles el ciclón este es el líder del certamen Arsenal de San Andi centro de Pablo Garnier se desvía en Broglie complica César el primero para el equipo de Gustavo Alfaro la igualdad es de Mariano Ugresic para los de la golpe pero arrancaba el segundo tiempo iban 30 segundos desinteligencias en el fondo y Lucas Valdemarín pone el segundo es la primera vez desde que está en la máxima categoría del fútbol argentino que Arsenal gana cuatro partidos de manera consecutiva Carlos Castellione un defensor que está acostumbrado a marcar cierra el triunfo para el equipo del viaducto y por último otra de las sorpresas River comenzaba ganando con el tanto de Marco Ruben el reemplazante del Teclas Barías pero el bichito de Caruso Lombardi jugó un gran partido igualó a través de Sebastián Carrera y como el técnico viene del ascenso también Gabriel Auche